Por el brillo de mis ojos sé que sientes toda la luna Por tu voz mi pensamiento Por mi ser las sensaciones que congelan este tiempo Por el aire de la noche ya te salves en mis sueños No hace falta que te diga mucho más Solo quiero regalarme las caricias de la lluvia Solo déjame a brindarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Si me dejas esta noche aquí a tu lado yo me quiero Brillará con tus palabras cada sol de mi universo Por la voz de tu mirada es que yo puedo darme cuenta De que esperas un descuido por dejar tu puerta abierta Ya no hay razón Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame a brindarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte, solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. Gracias por ver el video.